El movimiento indígena popular está comprometido con este tipo de trabajo, con ese tipo de organización de información. Una sociedad informada es una sociedad mucho más preparada y por lo consiguiente decidimos a través del movimiento indígena popular organizar el foro sobre cultura y derechos de los pueblos y comunidades indígenas porque la sociedad es importante que conozca cuáles son los instrumentos básicos que tenemos para la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Enseñarles cuáles son los instrumentos de defensa para los pueblos y comunidades indígenas. Hablamos de los instrumentos internacionales como es el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que finalmente prevé los requisitos mínimos o los parámetros mínimos para el respeto a los pueblos y comunidades indígenas. El movimiento indígena popular está comprometido con nuestra sociedad, con nuestros pueblos y comunidades indígenas y ahí participamos una gran cantidad de compañeros que pueden ser intérpretes dentro de este tipo de requerimientos para establecer procesos justos para nuestra sociedad sin que se vean afectados los derechos individuales de nuestra sociedad indígena. Pues debemos trabajar de manera organizada con la sociedad, la sociedad requiere de mayor información, de una mejor atención a los pueblos y comunidades indígenas. Es un sector muy desprotegido y debemos cuidar que todas las instancias del gobierno tengan la función de atender a nuestras peticiones como pueblos y comunidades indígenas.